Hola que tal, bienvenidos al siguiente vídeo, segundo artículo de los días. Este es un Megamorphix me parece, que es un 4x4. Vamos a ver que tal viene, es de la marca Shenshou me parece. Entonces la abrimos y Shenshou, viene en su bolsita, la caja, pero creo que no viene con nivel de instrucciones, es la primera escala en el nivel de instrucciones, y aquí lo tenemos, es de stickerles, y de verdad es muy bonito y gira muy bien, le damos así, ups, bueno, lo gira muy bien y está lubricado, lo recomiendo, creo que me costó alrededor de 12 dólares, entonces no fue mucho, y aquí lo tenemos, otro por 4, yo ya tengo 2 Master Morphix, que es el 3x3, y próximamente voy a pedir el 5x5 que es el Gigamorphix, me parece, sí, la verdad, estoy diciendo tonterías, pero, pues aquí está, los colores son muy bonitos, si han visto otros reviews de cubos, ya pueden darse una idea, pero pues aquí lo tenemos. Nos vemos en el próximo video.